Un joven de 22 años de edad fue detenido por policías municipales de Zapopan por cargar entre sus pertenencias un arma de fuego calibre 22. De acuerdo con la comisaría del ex Villa Maicera, durante su recorrido de vigilancia, elementos de la corporación avistaron a un hombre que al notar su presencia aceleró el paso. Los oficiales se dieron a la tarea de seguirlo y al interceptarlo le aseguraron el fusil tipo revólver y dos cartuchos útiles. El hecho ocurrió entre Periférico y la avenida José Parresarias en la colonia San José del Bajío. El sospechoso fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Este último se va a encargar de decidir cuál será su situación legal. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.